¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Kani, Kukumintan! Y bueno chicos, continuamos un día más en Timber Y en el día de hoy, se nos viene un vídeo increíble Porque chicos, hoy vamos a expandir la isla hasta su límite Y aparte, vamos a tener los primeros árboles Ay, árboles digo yo, madre mía Los primeros árboles de color diferente Y es que ya sé cómo va un poquito de nada Habéis dicho un montón, muchísimas gracias por todos los comentarios Y por todos los mensajes explicando por si te lo agradezco ¡Muchísimo! Y diréis, Kani, ¿qué es lo que pasa? Bueno, os acordáis que en anteriores vídeos os dije yo que había islas Que tenían árboles de diferentes colorismos Hay esta isla que acaba de empezar una suscriptora Y esta que lleva también un tiempo Bueno, pero básicamente, ¿cómo tener árboles diferentes? Es muy fácil, lo que tenéis que hacer es completar la isla Y una vez que completemos la isla, nos van a salir en el medio Un, bueno pues, un icono de reviv En el momento en que revivábamos, los árboles van a cambiar de color Entonces chicos, pues vamos a hacerlo Lo que no sé, lo que no sé es si tengo que revivir una vez, dos veces ¿Ves? Aquí está Porque aquí chicos, en ayuda, nos explica cómo ganar Una vez que hayas expandido tu compra, para tu isla Aparecerá un mensaje del centro de la isla para que nace Perfecto Y ahora dice por aquí Lo leí por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo consigo balsa? ¿Era algo de los árboles? ¿Qué es la isla? Bueno, esto no era ¿Qué hace el pescador? ¿Qué hace para la agricultura? ¿Qué hace los trabajadores? Bueno, te lo explica todo O sea, así que vamos a reiniciar, cuesta 10.000 Vale, pues rápidamente vamos a intentar conseguir Los 10.000, renacemos Y este, vamos a ver si ha habido algún cambio en la isla o no O sea, lo que sí Ahora supuestamente nada más que renascamos Vamos a conseguir muchísimo más material Entonces, por ese lado, guay Por ese lado, guay Ahí estamos Perfecto, quitamos todo esto Arbolitos para mí, arbolitos para ti Todo talado Todo talado Hemos quitado los de oro, que son los que más nos interesan en verdad Hay todo esto de oro Lo que guay es rayo O sea, mola un montón el rayo, la verdad Yo no sé si los demás podrán ver ese rayo Imagino que sí, que podrán verlo Pero a mí me gusta O sea, me gusta y el rayo le da Aquí está mi isla Me gusta mucho Me recuerda a los típicos en plan Mundo de Minecraft Que te pones en plan Los faro mágicos para que se vean De colores Pues mola Mola mucho Vale Con esto tendríamos ya Casi 2.000 Así que que no está nada mal Ahí perfecto O sea, me gustaría que pudiera tener botón Impulsado Y no tuviera que estar en plan De... Por cierto chicos Ya sabéis Repinta el botón de like No os olvidéis suscribiros Y pasaros chicos Por mis redes sociales Porque tengo todas las redes sociales abajo Tanto Twitter Como Discord Como Instagram O sea Pasaros porque la verdad que Así sabéis cuando grabo Cuando grabo Y demás y vamos a intentar ahora vale, 1300 1300, vale, durante 30 segundos talamos más rápido, aunque bueno, más rápido talar ya que de lo que estamos talando yo creo que es complicado o sea, por aquí pum, pum y pum, o los de oro, me los llevo yo todo, vale, 1600 madera, 1661 vale, vamos a ver cuánto nos falta ya todavía, nos quedará unos 1000 por ahí me imagino, vale menos, menos de 1000 chicos menos de 1000, vale lo que no sé es si ahora, cuando hagamos el reinicio perderá a todos los trabajadores eso es lo que me da un poquito de miedo a ver, que no pasa nada, porque vamos a ganar más dinero o sea, se coge y se se vuelve a contratar pero, pum vemos aquí, wow mi isla vale, y hemos conseguido chicos, 5 de estos 5, o sea cada de esos conseguimos 5 y como podéis ver los árboles ya son de diferente color o sea, que mola un montón ahora ya vamos a conseguir muchísimo más por los árboles entonces vamos a ir muchísimo más rápido pero claro, la F que he empezado a tener nuevo lo bueno que ya sabemos dónde están todas las cosas es lo bueno porque yo ahora vengo por aquí hago así pum y puedo expandir la isla vale, más aparte 100 más para poder expandir la isla a la zona que quiero que es la zona de los trabajadores para contratar trabajadores ya o sea, que empiecen ayudando a conseguir dinerito porque yo creo que que en verdad es lo más importante el empezar a conseguir trabajadores y que vayan ya del tirón ayudándote vale, 70 70 si os fijáis estamos tardando más porque los árboles van como que como que más duros o sea, son más duros porque conseguimos más madera pero claro esto cuando tengamos la madera más chetada vamos a ir muchísimo más rápido vale, ya por lo menos ya tenemos los árboles narajas ya chicos soy feliz tengo mis árboles narajitas vale, 100 vamos a ver si ya con una más conseguimos una casetilla vale, perfecto ya tendríamos el primer trabajador que nos va a ayudar aquí, genial y lo que tendría que hacer es intentar ya subirme el hacha antes de seguir mejorando subirme el hacha chicos y el número de trabajadores porque la zona o sea la zona vamos digamos que rápido la zona vamos a ir rapidillo a ver cuánto me cuesta vamos a darle normal vale fuerza del hacha 10 y trabajadores 30 vale, pues contamos los trabajadores perfecto ahora quitamos el hacha de dos golpes ya está bueno entre dos y tres golpes lo quitamos vale perfecto 40 por aquí menos para acá 100 vamos a expandir un poquito la isla por aquí ahí estamos vamos que nos vamos vale, tendríamos que expandirla o tendríamos que intentar expandirla para conseguir el hombre como has venido aquí como has venido Val o sea has venido volando volando vino volando hola Val o sea holi no puede oye gani dime Val a ver qué me dicen chicos a ver qué nos dicen aquí pica 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 eh qué ha dicho no lo he visto no lo he visto oye gani sí o sea ha dicho oye gani dos veces bueno ahora me dirá lo que sea vale vamos a ver está escribiendo chicos vamos vamos a vamos a ser bueno eh los amigos pueden romper árbol ya está o sea ya creo que pueden romper árbol ah no sé no sé si pueden romper árbol ahí estamos perfecto 100 no sé qué me está diciendo Val bien mirad los chicos bueno chicos pues ya estoy por aquí nada básicamente lo que quería Val que saludara a su amiga Carla Carla un besazo no me muchísimas gracias por ver los vídeos no sé si los verán o no pero muchísimas muchísimas gracias y también para Val porque está aquí Val así que muchísimas gracias Val por haber entrado en el vídeo y vamos que nos vamos quitamos todo esto vale ya si os fijáis estamos expandiendo un poquito la isla mirad mirad Val Val genial vale quitamos esto por aquí y me interesaría chicos expandir la isla para eh conseguir el el pozo vale el pozo está por aquí porque me interesa que hagan árboles de oro la verdad o sea es lo que es lo que más me interesaría mismo que hagan árboles de oro y conseguir así lo máximo posible vale vale me interesaría árboles de oro 20 genial eh fuerza por aquí y trabajador me corta 120 vale vale de momento no está mal los siguientes árboles chicos creo que son como que como que morados creo no estoy para nada para nada seguro pero creo que sí que son como que moraditos vale 90 y con esto ya conseguiríamos los 200 que nos hacen falta así que que genial y vamos que nos vamos pero ahí no quizá no vender 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 perfecto y vamos a ver si por aquí desbloqueamos el el pozo no sería el siguiente chicos en el siguiente si no me equivoco aquí lo desbloqueamos que efe que efe pero bueno 53 ya con esto ya llegamos a 100 si os fijáis llegamos ya más rapidito o son mis ilusiones no sé no sé me da sensación que si quedamos más rápido bueno pero la siguiente mejora va a ser un poquito más el hacha o sea quiero ya traer los árboles de de un golpe bueno de dos todavía todavía dos golpes todavía hay dos que estos son son más resistentes estos árboles o sea son muchísimo más resistentes estos de verdad o sea no es normal lo resistente que son ahí perfecto 91 y 100 genial vale vamos a vender vendemos 300 y vamos a ver si aquí está el del el del el del el del posito del oro no vale porque tendrá que estar aquí ¿serio? ¿dónde estás? ¿dónde estás? poseero de mi corazón con tu agua de pipí vale nunca más tendrá que vender tronco no no quiero venta automática no quiero venta automática no no me gusta vender me gusta vender ahí perfecto perfecto por aquí y ya es que ya o no o sea los dos tontos estamos ya cogiendo bastante de mitos si os fijáis vamos muchísimo más rápido que la primera vez o sea es que la clave es el H chicos si tenemos un H rápido vamos a ir rápido vale seguimos el cartel en esta dirección y pum bole por fin hola poseero venga transformame los árboles en oro pero por si tienes que más cerca porque te vas a este bueno o por este o sea cosas del poseero loquísimo perdió vale la barca como que me da un poquito igual aunque estaría muy muy guay ir a visitar hoy alguna isla o sea podríamos ir a visitar alguna isla en cual vamos a visitar y aparte tenemos que ir al medio para completar las misiones sin conseguir dinerito así que aquí yo creo que vamos a desbloquear la barca va a ser el primero que vamos a hacer desbloquear a la barquita y ya nos vamos del tirón para para la isla del medio o sea del tiri barco por aquí y el barco estaba para acá vale vale y creo que me falta una barca todavía o sea con esa yo creo que llegamos vamos a mirar nos ha dado 40 creo si no me equivoco 80 no 20 20 20 20 entre 20 y 18 pero bueno ya con los árboles de oro ya esto es ya cuestión de un poquito más de eso vale 200 vamos a picar un poquito más por si acaso no sea no sea tampoco un poquito más de distancia y perfecto vale actualización actualización no vender 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 700 y vamos que nos vamos donde estaba está por aquí vale perfecto chicos pues barquito desbloqueado y vamonos a la isla del medio vamos a la isla del medio a ver primero el tema de las misiones quiero ver el tema de las misiones y luego vamos a ver el tema de alguna isla que isla visitamos si la isla pirata o la isla de las flores o la isla de no se cual holi señor pirata más que no chicos porque tengo curiosidad de saber de saber que eso vale afirmar perfecto 400 monedas este sigue en 4000 este me da 1,5 o sea no está nada mal porque o sea es 1,5 no está nada mal a ver tenemos las ruins que son por allí que es esa isla que se ve allí isla pirata para allá isla volcán vale isla volcán y isla mons isla mons vale pues vamos a lo que hice la primera que pillen me da un poquito igual porque no no sé si tienen más dificultad una que otra que a poco sé si es que tienen misiones no tengo ni idea vamos a esta chicos o sea ven mi barquita voy yo que estilazo que estilazo fotaco chicos fotazo fotazo o sea que estilazo que voy yo en mi barca igual me he ido a la isla más lejos puede ser chicos pero bueno no pasa nada porque usamos la super velocidad bueno chicos pues ya estamos llegando o sea lo afirmo ha sido la isla más lejos creo que había o sea creo que me he venido a la isla más lejos o sea de verdad que guapada o sea está muy guay todo pero o sea en el quinto pino esto que es o sea aquí hay emblema concedido uy what ah que bolas vale vale perfecto 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 no en serio en serio que me estás contando vale como quiere que salte eso puedo no vale vale perfecto no a ver vamos por aquí vamos con cuidadito chicos vale perfecto 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 pero se había llegado que me estás contando no me lo creo no me lo creo vale 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 la técnica de ir pegadito a pared chicos vale perfecto ahora si ahora si ahora si ole esto es para picar chicos amigo o sea picamos el muñeco de nieve y lo que hacemos es conseguimos recompensa vale vale mira es una foto que aquí se ha molado muchísimo pues nada chicos yo creo que lo dejamos por aquí espero que os haya gustado muchísimo si sin reventar el botón de like no os olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto